¿Eh? ¿Bonitos? Es una cámara a filmar, ¿eh? No, es una foto. ¿Te haces el video? ¿Te haces el video? ¿Qué es? ¿Te haces el video? ¿Qué es? ¿Te haces el video, boludo? Estamos de vacaciones. ¡Vacaciones! ¡Estamos de vacaciones! Apetece, maní. ¡A ver, maní! ¡Boludo! Te quiero, boludo. Yo también te quiero. ¿Vos crees que uno se puede enamorar de la persona menos indicada? Obvio que sí. Si te amo. Era medio maricón tu amigo. Quería que le veas la pija. ¿Te querés sumar a comer con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Los nenes necesitan presencia femenina? Qué capillo esta Julia, ¿eh? Podría ser consultado igual. A mí no me engañás. A vos te pasa algo con Daniel. ¿Vos gustás de mí? Vivimos los tres por estar juntos. Me colgué. ¿Qué querés? ¡No te metés bien adentrolo! ¡Vos callá! ¡Está infeliz! Todas tienen la fantasía pelotuda de rescatar al gay. No sé, no entiendo. Algo, algo me pasó. ¿A vos estás segura? No, no, no entiendo. ¡Nada! 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 ¡Nada!